Hola que tal amigas de aquí, yo soy Rickso, peluquero y colorista y el día de hoy vamos a hacer unas mesi web así que acompáñenme a ver este video para esto vamos a necesitar nuestro ferro y nuestro curl bar chicas, estas dos herramientas para mi son como básicas para tenerlas en casa porque va a ser super fácil como te lo puedes peinar utilizaremos también protector térmico y un texture spray para finalizar vamos a utilizar un peine de cola y cuatro pinzas hola, denle la bienvenida a Monique ella va a ser nuestro modelo del día de hoy donde paso a paso te iré diciendo como vamos a empezar estas mesi web chicas, algo que deben de tomar en consideración a la hora de peinarnos es que tienen que seccionar su pelo ¿por qué? es super importante porque eso va a hacer que tengas mayor control sobre el pelo y que no se te enrede las divisiones tienen que ser de la frente a la nuca y de oreja a oreja las divisiones no tienen que ser perfectas solamente te pido que las hagas para tener el mayor control posible recuerden que es super importante proteger el pelo de las herramientas térmicas eso va a hacer que tu pelo no se deshidrate vamos a empezar con esta parte les voy a enseñar a utilizar dos herramientas para que vean que se puede hacer con ambas aquí vamos a utilizar un ferro de la marca Hot Tools que es el que a mi me gusta y vamos a comenzar enroscando el pelo de esta manera algo que es super importante es que siempre tenemos que enroscar el pelo hacia atrás siempre hacia atrás todo lo que vayamos haciendo en esta sección siempre va a ir para atrás vamos a continuar haciendo nuestros brazos siempre sección por sección secciones finitas tal vez del tamaño de un dedo para que queden muy bonitas ya terminamos nuestra primera sección si se dan cuenta todas las ondas vienen hacia atrás hacia atrás una de las cosas por las cuales me gusta utilizar este ferro es porque una el tamaño para mi es ideal porque puedes peinar una melena mediana o muy larga la otra es que es cónico eso nos permite que es ancho en la parte inferior y en la parte superior se va adelgazando esto hace que tengas un rito más definido y muchísimo más natural vamos a comenzar con el siguiente lado pero ahora vamos a cambiar la herramienta porque quiero que vean cuál es la diferencia o que vean que también se puede hacer y que el estilo va a ser el mismo aunque decimos con dos herramientas totalmente distintas el resultado es el mismo vamos a continuar con la parte de atrás y una vez más les digo sección por sección chicas para acabar con este look necesitamos poner un texture spray este texture spray significa que nos va a dejar esa textura que queremos para lograr el efecto Messi muchísimas gracias amigos de Quien.com por dejarme hacer este tutorial espero que les sirvan pónganse a practicar y te aseguro que si lo haces te van a quedar igual que ella o muchísimo mejor yo soy Rickso y si te gustó este video por favor comparte comenta nos vemos adiós 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 adiós